recibido el nuevo dirigente del PAN de última hora. En plena mañanera, una reportera le hizo saber a Claudia Sheinbaum que tenía todas las piezas faltantes para poder imputar a Jorge Romero, nuevo dirigente del PAN, quien es señalado por ser el líder del inmobiliario. Y es que desde su nombramiento como nuevo dirigente del partido, la presidenta Sheinbaum hizo pública la estrecha relación que tuvo este personaje con la banda que se repartía ilegalmente propiedades en la alcaldía Benito Juárez de la Ciudad de México. Alcaldía donde por cierto, él era el alcalde. Dejando muy claro que sus cuentos que le aprendieron al PRI de que se renovaron, se los aprendieron tan bien que no solo pusieron a alguien igual sino a alguien peor. Por su parte, Jorge Romero salió a decir no que era inocente, sino que nunca le iban a poder probar nada. Pero ya salió el peine. Y es que todos los documentos que contenían la culpabilidad se perdieron en inundaciones sospechosas o de plano se perdieron en computadoras que mágicamente desaparecieron. Pero una reportera tiene toda la información que faltaba. Así que mexicanos, prepárense porque les vamos a presentar lo más polémico de la república. ¡Comenzamos! Mexicanos, acaba de salir a la luz nueva información sobre el grupo que lideraba Jorge Romero, el nuevo y flamante dirigente del PAN. Grupo con el que de la noche a la mañana, él y sus allegados se hicieron de múltiples y millonarias propiedades. Y es que resulta que los archivos desaparecieron mágicamente. Pero ya salieron incluso socios de Jorge Romero a declarar. Mire usted. Bueno, a hacer una informarle a usted que me han llegado muchísimas denuncias de Jorge Romero. Quiero decirle que, bueno, usted sabe el modus operandi que tenían con el cable inmobiliario, que desaparecieron estas bodegas donde estaban los documentos porque se inundaron, que desaparecieron también las computadoras que tenían. Sin embargo, se acercaron a nosotros los socios de Jorge Romero, que son varias personas de diferentes que están dispuestos a declarar y a entregarle a ustedes toda la información que tienen, donde Jorge Romero es el principal, como usted lo ha dicho, tenemos las pruebas de que es el principal líder del inmobiliario y que no le diga usted mentirosa, porque sabemos perfectamente que él no está imputado por todo lo que hizo en su gobierno de desaparecer todos estos documentos. Nos dimos a la tarea de investigar y hay muchas personas en la cárcel, pero también hay muchos chivos expiatorios. Entonces, sí me gustaría, si usted me puede canalizar, a lo mejor con la secretaria o con Ernestina, que es la que lleva todo este asunto, para informarle, para darle los nombres y para presentarle a las personas que están dispuestas a dar toda la información que tienen, presidenta. No creo que haya chivos expiatorios. No es el estilo de Ernestina Godoy. No, 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 de ella no, sino de Jorge Romero y de todo su equipo les armaron varias carpetas para ellos protegerse y meter a otras personas. Y es que recordemos que desde el día uno de su nombramiento como nuevo dirigente del PAN, Sheinbaum no tuvo ningún pelo en la lengua para decirle sus verdades. Y que era eso, el líder de esta banda. Pero no solo lo exhibió de propia voz, sino que utilizó nada más y nada menos que las palabras del mismísimo expresidente Felipe Calderón, presidente que gobernó con el partido que hoy dirige Jorge Romero. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. A ver si lo tienen por ahí. En su libro dice, Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas extranjeras revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de siete millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Por supuesto, estas declaraciones, no solo de Sherman, sino del propio Felipe Calderón, no pasaron inadvertidas para el nuevo dirigente del PAN. Pero este no salió a decir que era inocente, o que no tenía nada que ver con dicha banda, o que no era su líder. No, 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 nada de eso. La vergüenza que le quedaba solo le alcanzó para decir que no le iban a poder encontrar nada. Pero ahora sabemos por qué. Porque mandó a desaparecer todos esos documentos. Mira nada más que sinvergüenza. Nos vamos a enfrentar ante un régimen, como les decía, que ya no tolera que pensemos distinto. Ya no lo tolera. Miren, los comparto. Bueno, a lo mejor ya se enteraron. Ni me habían dado mi constancia. Estoy a tres días de que haya sido la elección y ya llevo tres mañaneras a salir. Muy bien. Vamos bien. Haciendo señalamientos. Fíjense bien, familia. Haciendo señalamientos que no van a poder probar jamás. Pero fíjense bien lo que les voy a decir. El día de hoy, la presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, a quien le hablo con absolutamente todo mi respeto, a su investidura, que su investidura primero es la de ser una dama y además ser la presidenta. Con todo mi respeto a su investidura. Pero hoy le digo, y si me lo permiten, a nombre de todas y todos nosotros. Ella hoy dijo que a ella no le corresponderán las denuncias penales. Qué bueno que nos lo aclara. Qué bueno. Ya lo sabíamos. Que a ella lo que le corresponden son las denuncias públicas. Y es que claro, ¿por qué decir que se es inocente cuando puedes decir que nunca te van a poder probar nada? Jorge Romero no ha dejado de llorar desde entonces que Claudia Sheinbaum le recordó que lideró esta banda que saqueó a la Benito Juárez. Pero para que ya no se tiene la boca con su cuento de que Sheinbaum no está usando el aparato del Estado para perjudicarlo, Sheinbaum le respondió a la reportera que lleve la información con quien se ha nombrado el nuevo fiscal de la Ciudad de México, para que estos pañaguados dejen de llorar, porque ahora resulta que los corruptos se ofenden de que los exhiban. Recibimos cualquier notificación. Está por decidirse el nuevo fiscal o la nueva fiscal de justicia de la Ciudad de México, fiscal general de justicia de la Ciudad de México. Entiendo que hoy van a publicar, lo leí en el periódico Laterna. La manera en que se elige a las fiscalías en la Ciudad de México es muy especial porque no participa el jefe o la jefa de gobierno. Es una comisión que decide el Congreso, ellos hacen sus entrevistas y nombran una terna y a partir de la terna el propio Congreso decide. Entonces yo creo que valdría la pena pues que ya que esté el nuevo fiscal o la nueva fiscal, pues que ya se lo presenten directamente porque ahí están las carpetas de investigación. Y entregarle todo lo nuevo que yo tengo con los testigos y la información que tienen. Sí. Muchas gracias, gracias. Pero es el jefe del coche inmobiliario. Ahí está. Para que no anden llorando de que Sheinbaum los mencionó y los exhibe. A ver si ahora sí siguen diciendo que no le van a poder probar nada. A ver si le da la vergüenza para decir que no tuvo nada que ver con esta banda. Porque son cosas muy distintas. Y esto último nunca se ha atrevido a pronunciarlo. Por lo pronto solo nos queda esperar a ver en qué termina este oscuro pero cotidiano episodio entre las filas del PAN. Sheinbaum se despachó a Jorge Romero. Así es, este partido que se aferra a no desaparecer sigue haciendo su luchita. Y con el nombramiento de su nuevo dirigente, Jorge Romero, sin duda este fue el último clavo que estos pañaguados necesitaban para acabar su tumba. ¿La bancada del PAN en retroceso logrará renovarse o seguirán el camino de los extintos partidos? No se sabe. Pero este jefe del coche inmobiliario sí que es un sinvergüenza. Vive a costillas del pueblo. Pero eso sí, están o más bien tienen asegurada su derrota en las próximas elecciones. Su discurso sigue siendo los mismos y solamente dejan ver que se preocupan más por ganar que por darle la importancia al pueblo mexicano. Y si esto es lo mejorcito que se tiene en la bancada de oposición, seguiremos sin tener una oposición que dé el ancho y que siga siendo respetable. No te vayas, yo soy Laura Moreno, comenzamos. La desbancada de oposición, que es el PAN, nombró a su nuevo dirigente, Jorge Romero. Un poquito más de lo mismo. Un personaje sin humildad ni vergüenza y peor aún, creyendo que seguirán teniendo la confianza del pueblo mexicano. Pero ¿en qué cabeza cabe de estos ilusos? Desde hace tiempo el PAN dejó de ser una oposición respetable. La 4T sigue avanzando y mientras estos payasos sigan en sus circos, estarán condenados a repetir los mismos errores de sus antecesores. Y para que estos cambien, mexicanos, esto es un sueño muy lejos de la realidad. Tuvimos el último dato del 91.7 de las casillas computadas. Y bueno, pues decirles que en ese momento, con el 91.7, el 80% de los votos para Jorge Romero y el 20% para Adriana Sesú, manteniendo ese porcentaje entre el 78 y el 22, entre el 80 y el 20, durante toda la jornada. Y también recordar que según el estatuto, el ganador de la contienda debe tener cuando menos el 37% de la votación emitida. La mandataria Sheinbaum no tiene pelos en la lengua y al ser cuestionada sobre el nuevo dirigente del PAN, rápidamente respondió que este fue o sigue siendo el jefe del inmobiliario. Sin duda, este personaje es el indicado para que ahora sí por fin desaparezca del mapa político lo poquito que queda del PAN, por sus irregularidades, formas de trabajar. Y todavía tiene el cinismo de hacerse el digno cuando todo, absolutamente todo, está en su contra. El gobierno de la Cuarta Transformación seguirá evidenciando a todos esos corruptos que quieran seguirse manteniendo en el poder sin importarles o sin beneficiar al pueblo mexicano. Cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de siete millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del PAN en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del cambio familiar, el presidente del PAN. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Probablemente no fueron los de abajo quienes revelaron, incluso los propios empresarios, como testigos revelaron el modus operandi de ese grupo muy corrupto de la alcaldía Benito Juana. Estos sólo sirven para hacer la burla del país y todavía se creen la mejor opción para gobernar otro que sigue en su circo y apoyando, o mejor dicho, asegurando otros añitos de privilegios y corrupción. Ricardo Anaya, el canallín sinvergüenza. Este personaje que se fue del país por temor a ser detenido y a no rendir cuentas. Y que sólo engaña a quien no lo conozca. Ahora resulta que es un ser demócrata honrado y que defiende al pueblo mexicano. A mí me da mucho gusto que el PAN sea hoy el único partido democrático en el país que elige a su dirigente con el voto de la militancia, con debates que son reales, a veces acalorados hasta de más, pero que dejan constancia de que no son peleas pactadas, son auténticas contiendas democráticas. Creo que no se exagera cuando se dice que el PAN está en un dilema fundamental. ¿Renovarse? El PAN se tiene que renovar, se tiene que abrir de manera radical a la ciudadanía, como afortunadamente lo está proponiendo Jorge Romero, porque de no hacerlo el PAN le dejaría de ser útil a México. Ese debe de ser el camino y yo confío en que esta sea una nueva etapa de apertura radical a los ciudadanos para que el PAN sea eso, un instrumento, un vehículo de los ciudadanos para acceder al poder. Oiga, pero menos del 50% de los panistas votaron, acudieron a votar. Bueno, por eso digo que el reto es renovarse. Es verdad que estamos en un momento muy complicado y que esta etapa requiere soluciones extraordinarias. Por eso sostengo que el PAN se tiene que renovar, se tiene que abrir de manera total a la ciudadanía para ser ese vehículo que inspire a los ciudadanos. Tremenda falta de respeto de este pañaguado al cuestionar a la presidenta Claudia Sheinbaum. Estos solo sirven para gritar y argumentando libertad de expresión, pero cuando se les sacan sus trapitos al sol, estos pañaguados se hacen los ofendidos. Nunca se han preocupado por el pueblo mexicano y siempre han visto por sus intereses o por los intereses de los poderosos corruptos para que los sigan protegiendo. Quieran renovarse, sí, pero para seguir robando, mintiendo, saqueando al país y estar en complicidad con todos los delincuentes. Así que, mexicanos, ya sabemos lo que buscan y lo que representan estos pañaguados. Presidenta, antes que nada le agradezco mucho que ya empiece usted a hablar de mí. Ni siquiera me han dado mi constancia de triunfo y usted ya me hizo el honor. Vamos bien, estoy seguro que el PAN le seguirá dando de qué hablar. Doctora Sheinbaum, usted es la presidenta de México. Usted públicamente renunció a su militancia partidista por considerar con justicia que debe gobernar para todas y todos. Está usted comenzando un nuevo gobierno. En verdad es así como habrá de conducirse con la oposición, con los que simple y sencillamente no opinamos igual que usted. Yo llevo meses señalando que el PAN debe ofrecer un diálogo institucional por la gente para atender las necesidades y los problemas de la gente a la que todas y todos queremos ayudar. Y ante esta propuesta de diálogo su respuesta es calumniarme desde la titularidad de la presidencia de México con toda la fuerza comunicativa del Estado. ¿Es así como usted renunció a su partidismo? ¿A esto nos habremos de atener los que pensamos distinto en este país? Usted presidente es quien debiera convocar a la unidad nacional, a nuestra integración como sociedad, no a su división o a su pugna, sea cual sea la opinión de cada quien. Usted alude a señalamientos contra mi persona, entonces le pregunto, ¿por qué no hay ninguna imputación contra mí? Si este tema ya tiene más de dos años. Ni una sola imputación. El nuevo presidente del PAN es el líder del cariño inmobiliario. De última hora, el PAN acaba de elegir a su nuevo presidente y para sorpresa de nadie es un corrupto más que conocido. Lo único que sí es sorpresa es que el paniaguado mayor, Marco Cortés, no hiciera todo lo posible por quedarse presidiendo el partido como sí lo hizo su compadre, Alito Moreno. Pero agárrense, porque Sheinbaum salió inmediatamente a exhibir que este sujeto es un corrupto con todas sus letras y no creerán la fuente que utilizó la presidenta para confirmarlo. No solo es la cabeza del inmobiliario, sino que también destapó todas sus tranzas, con todo y testimonios. Pruebas sobran, pues ya ha sido alcalde de la delegación Benito Juárez, donde se destaparon todas sus artimañas y la presidenta la soltó sin un pelo en la lengua. Este personaje es el nuevo presidente del PAN. Felicidades por la congruencia. Nadie mejor para hacer la cara de su partido corrupto. Pero tuvieron la mala suerte de que ya todos sabemos que tienen una cola muy larga que pisar. Mexicanos, prepárense, porque les vamos a presentar cómo Sheinbaum exhibe al nuevo presidente del PAN desde el día uno. Comenzamos. El PAN se quiso hacer un lavado de cara, pero se le olvidó lavarse las manos primero. Y es que acaban de elegir al nuevo presidente del partido, un corrupto ya bien conocido, como no podía ser de otra forma en el PAN. Sin embargo, así como lo eligieron, Sheinbaum expuso toda su corrupción utilizando las propias palabras de Felipe Calderón. Desde una perspectiva ciudadana, la oposición ha estado también en atropello y atropello con temas como la reforma al Poder Judicial, como la misma campaña en donde hubo campañas un poco cuestionables. Pues quisiera preguntarle cuál es su visión. Nos parece que la oposición debe existir en todo proyecto, en todo gobierno. Pero ¿qué tipo de oposición? Es la pregunta y con esa termino mi intervención. Gracias, presidente. Hay que preguntarle a Calderón qué opina de Jorge Romero. A ver si lo tienen por ahí. En su libro dice, Jorge Romero de la Ciudad de México, exdelegado en Benito Juárez, famoso por los casos de corrupción que constantemente empresas explotadas revelan. Un amigo suyo y sobrino mío me relató que dejó de trabajar con él cuando el propio Romero le confesó que asociaciones de ambulantes y otros le representaban a su grupo ganancias de siete millones de pesos al mes. Con ellos, además, habían filtrado el padrón del pan en toda la ciudad. Eso es lo que opina Calderón, que no es precisamente alguien que apoya la 4T, ¿verdad? Es el jefe del gobierno inmobiliario, el presidente del pan. Lo conocimos muy bien en la Ciudad de México. Para que el propio comandante Borolas Calderón te tache de corrupto es porque ya de verdad ha sobrepasado todo límite, pues este es el nuevo dirigente del mismo pan de siempre. Corrupto, saqueador, eso sí, para que no falten las risas, se aventaron la misma del PRI cada vez que dice renovarse. Decirle al pueblo que ya cambiaron, que ya no son los mismos, que perdón, por favor, como si no los conociéramos al dedillo. También aprovechó para pedir perdón, eso sí, según él, por lo que puedan pensar que haya sido su culpa o pudieron haber hecho mejor. O sea que ni para dar la cara por sus errores, pues este es el nuevo pan. Hoy queremos decirles que por todo aquello que crean que haya sido un error, por todo aquello que crean que pudimos haber hecho mejor, hoy ofrecemos una disculpa pública, con todo nuestro honor. Como cuando un ser humano reconoce que puede mejorar, se lo decimos a México. Y lo hacemos con el compromiso de hacer lo mejor, de dar lo mejor de nosotras y de nosotros mismos, para poder ser una auténtica alternativa de gobierno en este país. Porque somos millones los que creemos que urge otra alternativa de gobierno en este país. Pero a todas ellas y a todos ellos también les decimos, Acción Nacional es un partido que tiene más de 85 años de vida pública. Somos el partido que surgimos a la vida pública en México para democratizar a México. Y después de años, por nuestra paciencia, nuestra perseverancia, la de quienes nos antecedieron, el PAN es el partido que logró la alternancia pacífica del poder en este país, cuando todas y todos decían que era imposible hacerlo. Esa es una meta que el PAN ya logró. Están tan ensimismados en su fantasía de que son los buenos, que ya se les olvidó que los conocemos muy bien. Y para su mala suerte, Sheinbaum se los conoce como la palma de su mano. E incluso evidenció cómo es el modus operandi de su corrupto grupo de la gente inmobiliario. Que esta fuera su mejor opción en el PAN es preocupante, incluso a nivel ciudadano. Esa es la alternativa que dicen ser, el chiste se cuenta solo. Miren mexicanos, como Sheinbaum siguió exhibiendo a él y a su partido. Pero en particular este grupo que llega hoy a la dirigencia del PAN, pues es un grupo conocido por los propios panistas, pues de estos esquemas de mucha corrupción, que nacieron en esta alcaldía. Entonces, pues, así que digan qué renovación tuvo el Partido de Acción Nacional, pues, no mucha, ¿verdad? ¿Y el presidente o la doctora? La secretaria de Gobernación siempre está ahí para dialogar eso. Pero sí es importante que se conozca el antecedente. Pero la tremenda exhibida que se llevaron no terminó ahí, pues la presidenta también explicó cómo fue que se dio con la corrupción de esta mafia. Para que no haya de que yo no fui, huétete, tan públicas son sus tranzas que están así de bien documentadas. Mire usted. Les platico si quieren muy rápido cómo fue que la fiscal general de justicia, entonces Ernestina Godoy, se dio cuenta de lo que pasaba. Hubo una situación en un edificio hace años por un tanque de gas. Y entonces la fiscalía pues tiene que hacer investigaciones de oficio. Entonces se empieza a hacer las investigaciones y se empieza a dar cuenta que los departamentos están a un mismo nombre. Y de ahí comienza a jalar el hilo y se empieza a dar cuenta que en otro edificio también y en otro edificio también. Y entonces se empieza a dar cuenta que además vivían los usos de suelo. Que si por ejemplo solamente se podría construir cinco pisos, pues hay muchos edificios particularmente en la Benito Juárez que tienen siete pisos, que tienen ocho pisos. Cuando empieza a salir esto, los habitantes de estos edificios comienzan a denunciar en la Fiscalía y en la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda que no pueden escriturar su edificio. Porque en el plano está que tiene cinco pisos, pero ellos compraron en el sexto piso. Entonces era inexistente su departamento. Y así se empezó a revisar cuántos edificios y desde cuándo tenían más pisos. Y entonces encontró un modus operandi donde el constructor daba dinero al alcalde delegado en su momento para permitirle construir pisos de más. Entonces de ahí hubo denuncias incluso de los propios constructores y se detuvieron a varias personas. Una de las personas detenidas fue explicando cómo era el modus operandi en aquel momento, que era pues uno de los operadores de este grupo de mucha corrupción. Pues este es el nuevo, renovado y flamante dirigente del PAN, un corrupto ya bien conocido hasta por los panistas. Es de risa de verdad. Pero eso sí, dice que esta dirigencia viene a ganar votos. Según él, de verdad piensan que el pueblo es qué o qué, que no los conoce, que no los recuerda. Dicen que lo subestiman, pero ellos siempre han subestimado al poder del pueblo. Esta dirigencia viene a ganar elecciones porque somos un partido político y que me escuchen bien quien me tenga que escuchar. Venimos a ganar elecciones y mientras más nos subestimen, más vamos a perfilarnos al triunfo. Se los puedo asegurar. No habrá principal meta para acción nacional de entre todas las que hay, no habrá principal que las elecciones federales del 2027. Vamos a retener lo que hoy gobernamos. Se los firmo que lo habremos de retener. Vamos a recuperar lo que perdimos en esta última elección y les vamos a quitar los artificiosos números que se autodió la 4T en el Congreso y que no le dio la gente. Y les vamos a quitar esos números en el Congreso para impedir, más allá de nuestros discursos, que sigan destruyendo a nuestro país. Y todavía tienen la audacia de querer tachar a la 4T de corrupción. Son buenísimos comediantes. Así que, mexicanos, les presentamos al nuevo pan, con nueva cara al frente, pero las mismas tranzas y sucias mañas bajo la manga de siempre. Y ni tan bajo la manga, porque ya las conocemos muy bien. Lo que ustedes están haciendo es tener otro instrumento para la persecución política. Ustedes vienen el día de hoy a defender a los delincuentes y quién defiende a las víctimas. Esa es mi pregunta. Ustedes lo que quieren de verdad es un salvoconducto para sus amigos y sus compadres. Perdonen las molestias. Si no son entonces una dictadura y no están construyendo una autocracia, ¿qué son? No fuimos nosotras y nosotros quienes impusimos a una... ...por secretario de seguridad pública. No fuimos nosotros quienes declaramos una... ...absurda. ...absurda. Le dan tremendo calladón a Marco Cortés, de última hora. Marco Cortés, exdirigente del PAN y paniaguado mayor del Senado, se acaba de llevar tremenda humillada frente a toda la Cámara de Senadores. Y es que se subió a rezongar ahora por los cambios que se le van a hacer a la prisión preventiva oficiosa. Se subió a decir lo de siempre y le respondieron como nunca. Y es que este paniaguado no se cansa de llamarle dictadura al gobierno de Morena. Pero así como se subió a decir sus ridiculeces, salió Andrea Chávez a decirle sus verdades. Porque su bandera de la semana es oponerse a los cambios a la prisión preventiva oficiosa. Sospechoso que lo que alegan es que los nuevos delitos que se proponen para esta medida sean de los delitos en los que más han incurrido los del PRIAN. Por supuesto, Andrea Chávez, senadora de Morena, no tuvo pero ningún pelo en la lengua para decir que lo que en verdad están alegando es no poder seguir favoreciendo a sus compadres. Como ya sabemos, aquí es secretario de Seguridad preso en Estados Unidos por vínculos. Así que, mexicanos, prepárense, porque les vamos a presentar cómo dejaron completamente callado a Marco Cortés. Comenzamos. Mexicanos, Marco Cortés, el paniaguado mayor del Senado, acaba de recibir su merecido en plena Cámara de Senadores. Y es que ya se subió al tren de oponerse a los cambios que propuso Morena a la prisión preventiva oficiosa, donde se busca incluir más delitos de alto impacto a esta medida. Lo que alegó este ridículo es que lo que no quieren es una boda de autoridad. Sí, él, del PAN, del partido mediante el que gobernó Felipe Calderón. Simplemente ridículo. Lo que ustedes están haciendo es tener otro instrumento para la persecución política. Porque aquí no se trata de detener al lector aquí lo que nosotros queremos es que no haya de poder. Eso es lo que está en juego. Amigas y amigos, lo digo con toda claridad, estamos a favor de la prisión preventiva, sí, pero de la justificada, de la que tiene que revisar un juez y en contra de la oficiosa. Porque la oficiosa solo basta con que un fiscal carnal la pida. Por supuesto, este paniaguado nunca se sale con la suya cuando se sube a decir sus barbaridades en la tribuna del Senado. Así que rápidamente saltó Andréa Chávez, que ya lo tiene más que medido, a decirle sus verdades. Que lo que en verdad quieren estos es seguir resguardando a sus amigos y compadres de la justicia, tal y como lo había intentado Felipe Calderón con su superpolicía, hoy preso en los Estados Unidos. Mira nada más cómo lo humilló. Es mentira que no pase una parte del proceso a través del juez porque cuando hay elementos de la investigación que otorga el Ministerio Público en la audiencia inicial, es el juez quien determina si vincula o no a proceso al delincuente por uno de estos tres delitos. Si no hay elementos probatorios o de investigación que puedan vincular a proceso a esta persona entonces no tendría por qué imponérsele la medida cautelar de la prisión preventiva oficiosa. Ustedes vienen el día de hoy a defender a los delincuentes y quién defiende a las víctimas. Esa es mi pregunta. Dicen que esto afecta particularmente a los pobres. Yo nunca he visto un pobre, yo no sé ustedes, fabricando una factura falsa. Me parece de lo más elemental. Nunca lo he visto. Ustedes lo que quieren de verdad es un salvoconducto para sus amigos y sus compadres. Perdonen las molestias. De verdad de todo corazón disculpen ustedes. Estamos intentando resolver los problemas que nosotras y nosotros no generamos. No fuimos nosotras y nosotros quienes impusimos por secretario de seguridad pública. No fuimos nosotros quienes declaramos una absurda para legitimar a un presidente enanito, chiquito, pequeñito, autoritario y belicista tras su fraude electoral. No fuimos nosotras y nosotros quienes autorizamos que pasaran miles de uso exclusivo del ejército de forma ilegal, como si hicieron ustedes a través de su operativo rápido y furioso. déjenme les doy una noticia. Por cada que ustedes introdujeron de forma ilegal a este país, nuestro gobierno, el del licenciado Andrés Manuel López Obrador y el de la presidenta Claudia Sheinbaum ha calificado y ha acondicionado y ha apoyado a un guardia nacional y esa es la diferencia entre nosotras y ustedes compañeras y compañeros. Pero Marco Cortés no quiso dejar que Andrea Chávez lo humillara sola así que la ayudó humillándose él mismo pues salió con su cuento de siempre de que Morena es una dictadura de nuevo él del pan y es que ahora resulta que para ellos la diferencia de 20 millones de votos es una dictadura pero la diferencia de 200 mil votos con la que ganó Calderón es completamente legítima. No bueno, con esas matemáticas normal que sigan clamando fraude incluso hasta este día. Ah, pero eso sí, según ellos están a favor de la prisión preventiva justificada pero no de la oficiosa y es que claro antes podían comprar jueces para que salieran impunes de todas sus tranzas.